La sigla de SIDA significa el síndrome de inmunodeficiencia. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. VIH no tengo idea. No sé el significado. El VIH, no es el portador sano. El VIH significa... Tiene el virus, pero todavía no es el virus. Todavía no se le ha declarado el SIDA. Muchos amigos han muerto. Demasiados. Pero hemos recorrido un largo camino. Hace 23 años las palabras homosexualidad, SIDA y muerte eran inseparables. Los diagnósticos se completaban con la frase Dos años de vida, máximo. Un resultado positivo era incomparable a cualquier otro diagnóstico. En ese momento la vida se modifica irreversiblemente. ¡Sos puto! Y agarraste esa enfermedad de mierda. Yo no soy puto, papá. ¿Cómo que? ¿Cómo que me van a dar la leche? No le voy a poder dar la teta a mi hijo. Soy VIH a partir de marzo del 90. Estoy hablando de hace 16 años atrás, que no existía ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de medicación. Es más, todo lo que se oía del HIV era SIDA, muerte, todo completamente negativo. Hoy hay en todo el mundo 39.400.000 infectados por el virus del SIDA. En el año 2004 se registraron 3.100.000 muertos. Estigma es una palabra de origen griego referida a las marcas que se dejan en los individuos considerados extraños, inferiores. Las marcas físicas desaparecen. El estigma queda. Discriminación, en su significado original, era la observación de las diferencias. Hoy es la descripción de las actitudes que perjudican a un grupo humano. Teniendo mi pareja, positivo, yo negativo, a mí me interesó mucho más seguir con la gente, digamos, loca, como quieras llamarle, ¿sí? La epidemia ha develado cuántas cosas hacemos mal y las denuncia. Que un pibe se convierta en portador por falta de información o por falta de un cambio de conducta me parece una tragedia habitable. Este tema de organizarnos y dar una lucha y tratar de plantearnos que tenemos un proyecto de vida y que no somos muertos civiles, me parece que ese es el mejor legado. Ante la enfermedad, ante la muerte, todos somos iguales. Hay que hacer una lucha entre todos y exigir a los estados que realmente hagan una prevención y un cuidado, porque hasta ahora las políticas que se utilizan es desde el que no está contagiado. Y hay que saber que de repente estamos conviviendo con personas VIH. Entonces hay que hablar desde adentro, desde el compartir y el exigir, el que de repente mi pareja, mi familia, mi amigo tiene VIH y tiene que tener una vida digna.